La verdad, sí, sí, vi la noticia, pero al final yo venía para esto, venía viajando y primero lo primero, yo creo que esto para mí es muy importante, presentar las playas conmemorativas, ver gente muy importante en mi carrera, porque la verdad que ellos fueron parte de mi crecimiento con fútbol mexicano y bueno, lo de Toluca, como seguidor de Toluca, nos preocupa la situación que vive por llevar ya 14 años sin ser campeón, casi 15, y bueno, más adelante seguramente veremos si hay alguna noticia o no, no hay, la verdad, ningún contacto con ninguna gente de Toluca, yo estuve el sábado justamente con David comentando el partido, quedamos muy molestos todos por lo que vivió Toluca esos 180 minutos, pero seguramente después terminando esto veremos qué noticias tenemos. ¡Gracias!